Hoy en Pasión Móvil presentamos un programa que te permitirá recuperar los datos de tu iPhone. Así que bueno, como ya te dije en un inicio, hoy en Pasión Móvil te traemos este programa que lleva por nombre I My Phone Deep Back. En este caso pues ya te hemos hablado con anterioridad de esta empresa, digamos, de otra línea de productos, de servicios, de programas que tienen ellos disponibles en su página web. Y en este caso estaremos hablando de este programa que se enfoca específicamente en dispositivos de la marca de Apple. En particular este programa, como su nombre indica, nos va a permitir pues recuperar diferentes archivos, aplicaciones o información de nuestro teléfono, que sea iPhone, que sea pues más bien iOS porque también funciona con las iPad. Entonces aquí tenemos abajo un poquito más de información más detallada, como por ejemplo podemos recuperar archivos que borramos por accidente o a lo mejor es que restablecimos nuestro teléfono y no hicimos un respaldo. Si es que por alguna razón se eliminó nuestra información debido a alguna actualización de iOS, por ejemplo, puedes restaurar una nueva versión de iOS. Si es que se dañó tu teléfono, pues este programa va a ser todo lo posible para intentar recuperar la mayoría de información que tengas en tu teléfono. Incluso si es que te robaron tu celular como tal, pues podrás recuperar lo que es la información dependiendo de sea tu caso. En este caso aquí más abajo tenemos más información todavía sobre qué aplicaciones, por ejemplo, de redes sociales podemos recuperar información, como lo es WhatsApp, Line, Kik, Viver, WeChat y esta otra que la verdad desconozco. Tenemos aquí pues cuáles son los archivos que más se suelen recuperar, fotos, videos, mensajes, que en este caso son de iMessage, contactos, notas y pues algunas fotos y videos que sean de otras aplicaciones. También tenemos lo que son otro tipo de archivos o de información que podría hacernos de utilidad, como es el historial de llamadas, el historial del Safari, nuestras notas de voz, el calendario, los recordatorios, e incluso lo que son pues nuestros favoritos, que en este caso pues es bastante información la que puede recuperar. La verdad creo que puede salvar a más de una persona que esté necesitada de este tipo de programas. Y aquí nos está diciendo que es digamos el primer programa o la primera herramienta que nos permite recuperar información a través de iCloud. Entonces está muy, muy completo este programa. Como te digo, está recomendado por varias empresas también digamos un tanto famosas. Tenemos diferentes métodos para recuperar lo que son nuestros archivos, ya sea que conectemos nuestro teléfono, que tengamos disponible lo que es una copia de seguridad a una cuenta de iTunes en nuestra computadora, o que inclusive pues a través de nuestra cuenta de iCloud se pueda recuperar la información digamos que esté disponible. En este caso tienen una versión que es completamente gratuita, que es pues digamos gratis, valga la redundancia para descargar. Te permite escanear y previsualizar lo que es la información que hayas borrado. Sin embargo, no te permite recuperar por completo lo que son los archivos, ni tampoco te permite seleccionar qué quieres recuperar y qué no. Y tampoco está disponible este, digamos, estos tres modos de recuperación de información. Para eso tienes que comprar lo que es la versión completa, que tiene un costo de $39.95 dólares, más o menos unos $800 pesos mexicanos. Pero si tenemos en cuenta que a través de esta herramienta vas a poder recuperar información que puede que valga más, por ejemplo, de tu trabajo o digamos que son fotografías, información invaluable, que sea a lo mejor de algún familiar tuyo que es muy importante o algo por el estilo, pues la verdad es que $800 pesos es un precio más que considerable. O sea, está bien, está ajustado. Y sobre todo también si tenemos en cuenta que el programa ya va a ser completamente de nosotros, es oficial y vas a tener lo que es, pues, soporte técnico las 24 horas del día, pues la verdad es que está muy, muy bien. Otra cosa que se me estaba pasando mencionar es que aquí desde la parte superior se nos está mencionando que este programa está disponible tanto para Windows como para Mac. Así que sea el dispositivo o la plataforma que estés utilizando, digamos que vas a tener esta posibilidad de poder recuperar los archivos de tu iPhone. Así que lo único que queda por hacer es descargar este programa o comprarlo directamente. Aquí nos informa que tienen 30 días de garantía. Entonces, eso está muy, muy bien. Así que lo único que queda hacer es descargar, instalar el programa. En este caso, aquí yo ya lo tengo instalado. Y como pueden ver, tiene una interfaz muy minimalista, pero que es funcional y también me parece que está muy bien trabajada. Es bonita. Entonces, aquí podemos ver que llevan esta misma línea de diseño de una interfaz simple, sencilla, muy bonita, muy bien trabajada con relación a sus programas anteriores que hemos revisado en el canal. Así que en esta primera pestaña es Smart Recovery. Aquí vamos a poder, como bien nos indican las diferentes partes, recuperar a lo mejor información que fue borrada por accidente. Si es que queremos hacer un Factory Reset, es decir, una restauración de fábrica. En este caso, también tenemos la opción para recuperar información. Si es que nuestro teléfono se ha dañado, por ejemplo, que le entró agua o que se quebró la pantalla, cosas por el estilo. Va a ser todo lo posible para recuperar esa información. Tenemos la opción para, digamos, intentar desbloquear nuestro iPhone si es que olvidamos lo que es la contraseña, que eso es algo muy común. Debo decir que a más de algún amigo me ha preguntado cómo es que puede quitar la contraseña de sus dispositivos, ya que se les olvidaron. Entonces, aquí está esta herramienta. Y también tenemos la opción para que nos ayude a recuperar nuestro teléfono si es que se ha quedado trabado en el logo de Apple o en el modo Recovery. Entonces, tenemos aquí una variedad de opciones, de utilidades para que nosotros podamos utilizar. Después, en el siguiente menú, tenemos lo que es el apartado para conectar directamente nuestro teléfono. Entonces, por ejemplo, si es que acabas de borrar por accidente algún archivo de la escuela que es importante, pues simplemente vas a conectar tu teléfono y aquí la computadora automáticamente lo va a detectar y te va a ir diciendo los pasos que necesitas para que, digamos, el programa haga su mejor esfuerzo y recupere los archivos. Que en este caso, para que reconozca el dispositivo, en primer lugar tienes que descargar iTunes, que de aquí, de hecho, pues te está dando lo que es el enlace directo. Después, tienes la opción de, digamos, restablecer un backup, una copia de seguridad que ya esté tanto en iTunes como en algún otro programa de terceros. Entonces, eso está muy cool. No necesariamente tiene que ser, digamos, este programa con el que hayas hecho la copia de seguridad, sino que también te permite, tienes esta flexibilidad de que si estabas utilizando algún otro programa o el propio iTunes, pues también vas a poder recuperar esa información sin ningún tipo de problema. Y finalmente tenemos el apartado que a mí más me llamó la atención y es el hecho de que puedes, digamos, recuperar información a través de iCloud, que en este caso, pues obviamente debes de recordar tu usuario y tu contraseña, tu correo y tu contraseña para que pueda funcionar bien. Pero lo que me gustó de este programa o lo que me pareció interesante es que puedes recuperar información o incluso una copia de seguridad como tal que ya tengas hecha de tu teléfono a través de iCloud. Entonces, como pueden ver, es un programa muy completo. Además, aquí en la parte inferior tenemos algunas otras opciones adicionales que nos permiten solucionar ciertos errores o problemas que nosotros podríamos llegar a tener con nuestro dispositivo iOS. Entonces, es un programa, como les dije antes, que es gratuita la versión esta para que nos permita ver qué archivos puede recuperar. Si es que nos convence, pues podemos adquirir lo que es la versión de paga, que no está tan cara, sinceramente, para todo lo que nos ofrece. Entonces, recordarles que los enlaces los van a tener en la descripción para que vayan y prueben este programa por ustedes mismos si es que los necesitan. Así que ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Alberto y nos vemos en la próxima. Un abrazo y un saludo a todos y recuerden que esto es Pasión Móvil. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.